El pedido del Ejecutivo para que se declare de interés nacional la extracción de petróleo del Yasuní llegó a la función legislativa. Sobre el tema, Ricardo Moncayo, asambleísta por el movimiento Creo, manifestó que los legisladores tienen en sus manos el reto de impedir la destrucción de la Reserva, mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, ella señaló que el tema será debidamente analizado. La explotación del Yasuní, decisión dada a conocer por el presidente de la República el 15 de agosto, ahora tiene en la Asamblea Nacional un escenario de debate, pues hasta allí el Ejecutivo remitió un pedido para que se declare de interés nacional la explotación del crudo de esa zona biodiversa. Todos queremos conservar, todos necesitamos de nuestras reservas, todos necesitamos de nuestros recursos naturales. La presidenta de la Asamblea resalta además que a pesar de que hoy en el oficialismo se contemple la extracción, ellos no han abandonado su postura de preservación del medio ambiente. Nuestra bandera ecológica y nuestra bandera ambiental jamás nos la podrán arrebatar, porque es nuestra lucha. En cambio para Ricardo Moncayo de Creo, la petición del Ejecutivo acarrea una compleja responsabilidad a la Asamblea. Ha aceptado asumir el reto de destruir el equilibrio ecológico, de destruir las zonas protegidas. El CAL al cual pertenece Moncayo no tiene planificado reunirse esta semana para definir a qué comisiones debería remitirse el pedido del Ejecutivo sobre el Yasuní, dependiendo de los ámbitos que contemple, que podrían ser el económico, el del cuidado de la biodiversidad, entre otros. Pero cuando se defina la comisión o comisiones, éstas tendrán 15 días para preparar el informe para primer debate, y una vez dado este, 45 días para elaborar un informe para segundo debate. Este tema va a ser conocido, su solución, su resolución, en 60 días. Riva de Neira considera que la Asamblea se halla en esta instancia, a consecuencia del poco interés que hubo en la iniciativa Yasuní y Tete. Ravimos tantas puertas que fueron necesarias, y la respuesta fue Lula. Y este representante de la oposición subraya como más pertinente, ejecutar una consulta popular y hasta una consulta prelegislativa. Debería, al menos si es que la Asamblea quiere hacer, seguir el paso, los pasos correctos. Santiago Villasaña, Itelerama Noticias.